¿Por qué un Dios amoroso te permitiría enfrentar problemas en tu vida? ¿Por qué Él no puede simplemente instantáneamente darte una vida perfecta? ¿Te has preguntado si realmente está interesado en ayudarte a ganar y lograr en la vida? A veces los desafíos de la vida parecen imposibles de superar. Los desafíos financieros siempre están a su alcance, justo cuando crees que estás a punto de tener un gran avance, entonces algo va mal. Tienes que lidiar con celosos compañeros de trabajo en tu trabajo, le toma mucho tiempo comprar ese auto, usted tiene problemas familiares, y parece que no parece estar ganando en todas estas áreas. Jeremías 29 versículo 11 Porque sé los planes que tengo para ti, declara el Señor, planea prosperar y no hacerte daño, planes para darte esperanza y un futuro, cuando enfrentamos problemas en la vida. Puede ser difícil creer que Dios tiene un plan a través de cada desafío que enfrentamos, podemos sentirnos tentados a creer que Dios está más interesado en castigarnos que en ayudarnos. Podemos sentirnos tentados a creer que Dios preferiría vernos luchar que vencer, sin embargo, es importante aprender de Jeremías 29 versículo 11, que Dios no tiene el propósito en su mente de hacerte daño. Dios ama a su creación y tú eres creado a su imagen, Dios no es sádico por lo tanto, Dios nunca te creará para que pueda dedicar su tiempo a garantizar que sólo sucedan cosas malas en tu vida. Dios tiene grandes planes para ti. El plan de Dios es prosperarlo y darle esperanza y un futuro. Entonces, ¿por qué Dios permite problemas en tu vida? Si enfrenta problemas y desafíos en su vida, Dios puede permitirlos por las siguientes razones. Número 1 Una vida de pecado es la razón de tu problema. Vivir una vida pecaminosa o tomar decisiones pecaminosas puede causar problemas en tu vida. No se debe culpar a Dios por tus problemas, especialmente cuando la causa de tus problemas es una elección o vida pecaminosa. Algunas veces podemos tomar decisiones equivocadas por nuestra cuenta que nos metan en problemas. Por lo tanto, cuando vivimos una vida pecaminosa, nos separamos de Dios y, debido al pecado, nuestra perspectiva y nuestro enfoque de los problemas de la vida se vuelven impíos, pero tus iniquidades te han separado de tu Dios, y tus pecados han escondido su rostro de ti, para que no oiga. Isaías 59 versículo 2 Número 2 Dios quiere que ayudes a otras personas después de que hayas vencido tu problema. Las personas que han superado el abuso, una tragedia o cualquier tipo de problema pueden consolar, empatizar y aconsejar a una persona que está pasando por circunstancias similares. Hermanos, si un hombre es sorprendido en alguna transgresión, ustedes que son espirituales restaurarán a tal persona en un espíritu de mansedumbre, considerándose a ustedes mismos no sea que también sean tentados, tómense las cargas los unos de los otros, y así cumplan la ley de Cristo. Gálatas 6 versículo 1 a 2 Número 3 Dios quiere construir tu carácter. Dios está más interesado en que desarrolles tu carácter y seas maduro para que en Cristo puedas enfrentar cualquier cosa que la vida te pueda lanzar, cuando enfrentas problemas. Es posible que Dios quiera enseñarte valores y virtudes específicos a través de tus problemas, como la paciencia, la perseverancia, el amor, la fe y demás. Mis hermanos, cuenten todo el gozo cuando caen en diversas pruebas. Sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, pero dejen que la paciencia tenga su trabajo perfecto, para que sean perfectos y completos, sin que les falte nada. Santiago 1 versículo 2 5 Número 4 Dios quiere enseñarte acerca de sí mismo. Finalmente, Dios también quiere que lo conozcas y conozcas su carácter. Dios puede usar los problemas para cambiar su perspectiva sobre la vida y sobre él. Por ejemplo, algunas personas que han tenido enfermedades o experiencias cercanas a la muerte han cambiado radical y positivamente su visión de la vida. Por lo tanto, Dios puede usar los problemas para ayudarlo a reenfocar su perspectiva y a verlo a él y sus planes para su vida de manera más correcta. Porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos son mis caminos, dice el Señor. Porque así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que tus caminos, y mis pensamientos más que tus pensamientos, Isaías 55 versículo 8 a 9. Número 5 Dios quiere prepararte para una posición o misión futura en tu vida. Dios puede usar tus desafíos actuales en la vida para construir tu carácter y tu capacidad de recuperación para una futura misión o rol en la vida. Puede que no entiendas el propósito de tus desafíos en el presente, pero tendrán sentido en el futuro cuando hayas llegado al lugar que Dios quiere que seas en la vida. José les dijo, No tengan miedo, porque yo estoy en el lugar de Dios, pero en cuanto a ustedes, quisieron decir mal contra mí. Pero Dios lo quiso para siempre, para hacerlo realidad como lo es hoy, para salvar a muchas personas con vida. Ahora, por lo tanto, no tengas miedo, yo proveeré para ti y para tus pequeños. Y los consoló y les habló amablemente. Génesis 50 versículo 19 a 21. Número 6 Dios permite problemas para poner a prueba nuestros corazones. Dios puede permitir problemas para que pueda poner a prueba su corazón y sus motivos. Dios no solo está interesado en darte las cosas que quieres en la vida, sino que Dios está más interesado en que tengas una relación genuina y creciente con Él. Por ejemplo, sigues a Dios solo por lo que Él puede darte, o sigues a Dios simplemente porque Él es tu amoroso creador. El corazón es engañoso sobre todas las cosas, y perverso, ¿quién lo puede saber? Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo la mente, incluso para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Por lo tanto, es importante comprender que los desafíos y problemas no siempre están presentes para que puedan destruirnos, pero en ciertas situaciones, Dios puede usar nuestros problemas para que pueda lograr su voluntad y su propósito en nuestra vida. Y por cada prueba que enfrentas, Dios es fiel y te proporcionará un camino para que puedas escapar y ser victorioso. Romanos 8 versículo 37 a 39 Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni los poderes, ni las cosas presentes ni las cosas por venir, ni la altura, ni la profundidad, ni ninguna otra cosa creada, podrán separarnos del amor de Dios que está en nosotros, Cristo Jesús nuestro Señor hoy, dale todas tus preocupaciones a Dios y deja que Él te guíe, hoy mañana y siempre.